Lic. Erick Benny, Director General del Equipo Central de Gobierno. En la revisión de lo que son los ingresos para la hacienda pública municipal en el mes de noviembre realizamos un plan con la finalidad de aumentar y revisar cada uno de los rubros donde puede estar ocurriendo algún detalle. Para eso diseñamos un ajuste de la Unidad de Cálculo Impositiva Municipal, el USIN. También se diseñó una revisión y ajuste de los mínimos tributarios. Como también se implementó el régimen sancionatorio de multas para aquellos que se tardan o declaran después del tiempo previsto por la ordenanza de actividades económicas en el municipio. De igual manera, se diseñó un plan de recaudación que tiene como operativo fijo el mercado municipal, el parque del ejército, conocido como Las Ballenas, y en el sector de Guasimal. Y tenemos unos operativos que se turnan por los sectores del municipio durando tres días y atendiendo a las personas, a los contribuyentes, para que realicen pagos ya sea de propiedad inmobiliaria, de vehículos, de actividades económicas, de cualquiera de los impuestos, tanto para personas naturales como para personas jurídicas. Gracias. 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 Gracias.